¿Qué es la ceremonia de la Pachamama? Es el año número 15 que se realiza esta ceremonia de la Pachamama acá en el vivero de San Clemente. Feliz, feliz de este logro, bien, y feliz de la gente que año a año se va sumando, cada vez somos más, así que gracias por eso también. En un principio éramos pocos, bien, pero con mucho ímpetu, cada uno con mucha energía, todos siempre con muchas ganas de aportar, o aprender, o participar, así que eso creo que ha sido lo que también hizo que año a año esto vaya creciendo. Se vayan sumando mucha gente, gente incluso que pertenece al Partido de la Costa, en otros lugares, incluso en otras ceremonias han venido gente de Buenos Aires, gente de La Plata, siempre se nos van sumando, incluso hermanos originarios que andan por aquí, se nos suman también a estas ceremonias, así que muy bien, muy agradecidos. 15 años que iniciamos la primera ceremonia, nunca dejamos de venir, inclusive en el año de pandemia vinimos, mucha gente cree que el primero de agosto del día de la Pachamama es el mes de agosto, durante el mes de agosto la ceremonia consiste en abrir la boca de la Madre Tierra y se comienza a despertarla, y después viene el acto de ofrendar, el acto de ofrendar es un hay ni, es una reciprocidad entre lo que nos da y lo que recibimos, y en ese intercambio, también todo lo que ofrendamos tiene su carga de símbolos, las semillas representan aquello que queremos que crezca en este despertar de la tierra y en este nuevo ciclo, así que bueno, un poco esto es el acto de la ceremonia. Y cerramos también pidiendo que tengamos memoria, porque nuestros antepasados han dejado mensajes, tenemos que saber leer la historia, tenemos que saber para no repetir, porque si cuatro deciden que todos vayamos a la guerra, pero todos no les hacemos caso, entonces reivindiquemos la rebeldía. ¡Gracias!